L-U-L-I Luli Pampín Mua Lala 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 Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo estás? Me estoy poniendo la camiseta Jajajajaja Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo? ¿Estás? Me estoy poniendo el chalejo Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¡Lobo! ¿Estás? ¡Me estoy poniendo las zapatillas! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¡Lobo! ¿Estás? ¡Estoy llegando! ¡Que viene el lobo! ¡Curramos, curramos, curramos! ¡No! ¡Esperen! ¡Esperen que solo quería jugar! ¡Esperen! ¡Ah! ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras mis aventuras estaré justo a tu lado Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación Y Lulipampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? ¡Dale al like! Y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web Lulipampín.com ¡Vamos a compartir juntos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.